Lo que hace la vacuna es básicamente permitirle a los ganaderos disminuir el uso de antibióticos. En todo el mundo hay una corriente de disminución del uso de antibióticos, lógica. Es un hecho que las enfermedades cada vez cuesta más curarlas y en animales es lo mismo que en las personas, con lo cual la vía del antibiótico está agotada. Es un gasto permanente en las explotaciones y desgraciadamente los patógenos cada vez son más resistentes. Ypres es una empresa que lleva 40 años trabajando en la prevención, ofrece herramientas biológicas precisamente para focalizarnos en la prevención. Tenemos que meterle en la cabeza de nuestros ganaderos que el dinero que se gasta en tratamientos es un dinero mal gastado. Si uno invierte en una vacuna como Lipraova y Somni se va a encontrar que van a disminuir drásticamente los casos de neumonía. Disminuirá el uso de antibióticos, disminuirá la carga de trabajo, no perderá animales y los animales crecerán mejor. La inversión en un biológico, en una vacuna en prevención, siempre es muchísimo más barato que la cura. Las neumonías del ganado vacuno de recría son muy conocidas por el ganadero y las pérdidas son enormes. Primero, por los costos que significan de tratamiento y de mortalidad de la propia enfermedad. Las cifras de mortalidad, morbilidad, de afectación del ganado son muy parecidas en Europa y en América. Daña el crecimiento de los terneros de engorde, produce pérdidas por mortalidad, por aumento de tratamientos, mano de obra, etc. Y en la recría de animales de leche, tres cuartos de lo mismo. Y además impide que las novillas crezcan y alcancen un crecimiento notable o óptimo para la producción. Hace perder leche a los animales en un futuro. El Lipraova y Somni LKT tienen una eficacia demostrada del 80%. Está compuesto del leucotoxoide de mangé y hemolítica y de bacterina distofilusomni. En las pruebas de registro hechas en la Agencia Europea del Medicamento, disminuyen más de un 50% las lesiones pulmonares en caso de enfermedad, más de un 50% el tejido que está afectado, más de un 50% los síntomas y la reducción de antibióticos, por tanto, es drástica. En las pruebas de registro y pruebas de campo realizadas, hay una disminución en los animales vacunados de más del 70% de los tratamientos, hasta los 10 meses. Gracias por ver el video.